Muy buenas tardes, comenzamos de una manera distinta porque tenemos profunda preocupación por un personaje popular, querido, que vos ves todas las tardes de los fines de semana aquí, ¿no? Aquí, sí, la escuchábamos, la veíamos hace un ratito. ¿Qué pasa con la chilindrina, Luis? Vamos a ver un tape y ya arrancamos con este tema. ¡Hola! ¿Sí me conocen? Sí, soy la chilindrina, la que sale de la tempelición, la que muchas veces ustedes me han fotografiado o me han ido con el micrófono a hacerme muchas preguntas. ¿Y saben qué? Es que tengo tantos amigos periodistas y son tantos en todo el mundo porque no por nada yo soy la chilindrina internacional. Les quiero decir que estoy muy bien. La pandemia no me ha caído mal, me ha caído bien. ¿Por qué? Porque estoy en mi casa, porque estoy con mi familia. Mi mamá María Antonieta es mi nueva mamá, entonces ella me trata muy bien. Y entonces, juegamos y dibujamos las dos juntas y nos ponemos a divertirnos. Pero eso sí, no podemos salir de la casa. Siempre estamos en la casa. Y me gusta mucho estar con mis chilindri fans. Gracias, amigos. Que Dios los bendiga y por favor, pasen la voz en los periódicos, en la televisión y con los micófronos. Gracias y adiós. ¡Qué placer! ¡Qué placer recibirla también! ¡Claro! Y recibirla también porque nos está escuchando acá dos chilindri fans. Tatiana y Luis te saludamos. Chilindrina, ¿cómo estás? ¡Hola! Estoy muy, muy bien. Estoy muy contenta. Yo soy feliz porque ¿qué creen en dónde estoy hoy? ¿Dónde estás? Estoy en Nacapulcón. ¡Qué linda, chilindrina! ¿Cómo está tu mamá, chilindrina? Porque nos asustamos mucho en un momento. Pues yo la veo reteniente. Porque ella nomás está diciéndose. Porque como adelgazó muchísimo, dice que ahora sí tiene cuerpo para ponerse bikini. Hay que ser tu vida, ¿verdad? Perdón, ¿y vos aprobás eso, chilindrina? Que tu mamá diga ahora, bueno, me pongo la bikini y voy a la playa o sos celosa de ella. No, nada más se pone el bikini. No podemos ir a la playa. Ah, claro. Estamos en un departamento de una amiga y ese departamento tiene una terraza. Y en la terraza tenemos toda la vista al mar. Pero hay unos camastros en la terraza que ahí se pone y no la ve nadie. Claro. ¿Y vos, chilindrina, también usas bikini? No, no. Yo uso el traje de baño rojo que me dieron en Acapulco. El que es completito. Enterizo. Y que tiene una saldita. Ese es mi traje de baño. Es el único que tengo. Pero con eso es suficiente para darme una buena soleada. Bien, lindo. Chilindrina, una pregunta que nos da curiosidad como fans tuyos. ¿Extrañas volver a la vecindad del Chavo? ¿Qué extrañas más de la vecindad? ¿Por qué no lo están viendo? ¿Cómo no lo estamos viendo? Y si está pasando en todos lados. Acá sale todas las tardes de los fines de semana. ¿Nos escuchás? Ay, vamos a tratar de recuperar la comunicación con la chilindrina desde Acapulco. Qué placer. Y además dice que tiene una terraza con camastros. Claro, no pueden ir a la playa. Yo la pifé ahí, pero México está complicado. Pero desmiente los rumores que hablaban de que su mamá estaba muy enferma, María Antonieta. Porque María Antonieta de las Nieves, la actriz, es la mamá de la chilindrina, por supuesto. Y además María Antonieta de las Nieves, ella y su personaje, la chilindrina, ha venido varias veces a Buenos Aires, Argentina. Ha participado de espectáculos aquí. Y por lo tanto hay una vida y hay un vínculo entre el Chavo de México, como ya lo hemos tocado en otro programa, y nuestro país, ¿no? Tenemos imágenes de cómo reza por la pandemia la chilindrina. ¿A verlas? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Si me desampares, ¿qué será de mí? Ángel de la guarda, ruego a Dios por mí y por toda la gente que estamos padeciendo de la pandemia. Por favor, Ángel de mi guarda, que todo se solucione rápido, porque ya nos cansamos de estar encerrados en la casa y tenemos que obedecer a todo lo que nos diga el gobierno y los periógidos y mi mamá. Y yo no quiero estar encerrada y mejor me yo no voy a dormir hasta mañana en que el de mi guarda ahí te encargo, ¿eh? Ay, ay, qué es... Ay, ay, qué es mi guarda, ruego a compañía. No nos desampares ni de la papá Dios que nos cuide de la pandemia toda la noche y todo el día. Bueno, lo que le pasa a la chilindrina, que se angustia por la pandemia, les pasa a muchísimos chicos hoy también. Claro, muchos días encerrados o en aislamiento, algunos con alguna posibilidad de salir. En un ratito nada más estamos en un móvil justamente viendo cómo empiezan hoy las vacaciones de invierno raras, porque nadie imaginó unas vacaciones para descansar de un cansancio que no tenemos. Pero antes vamos a retomar la comunicación con la chilindrina que nos contaba que está en Acapulco, que está tomando sol. Ella con su traje de baño enterizo, con pollerita, y la mamá con bikini porque está muy flaca. Le quiero preguntar por qué se llama chilindrina, quién le eligió el nombre y qué significa. Hay distintas versiones sobre qué significa y con qué tiene que ver. Ahora se lo vamos a preguntar a ella. También le vamos a preguntar qué extraña de la comunidad de Chavo. Una comunidad que está siempre en el recuerdo de todos y de todas aquellos que vimos esta serie y que seguimos viendo. Tantos de ustedes que en casa acaban de ver seguramente El Chavo del Ocho. Y luego nosotros le traemos nuevamente al presente. ¿Estás ahí, chilindrina? Ahí está la chilindrina de nuevo. Sí, sí, ya estoy aquí. Yo estaba muy triste porque estaba hablando con mis amigos, con Tatis y con Pucho. Y yo se me corte, ¿sabes? Que no se corte más, chilindrina. No llores, por favor. A ver, te preguntábamos qué extrañás más del Chavo. Ostras, llamada, espérame que me calme. A ver. Ah, respirá hondo. Ahí está, ahí está. Bien. ¿Estás bien? Nosotros también nos angustiamos, ¿eh? Pues sí, porque yo estaba feliz hablando y después ya no me escuchaban. Y yo quería que me escucharan. Claro, a veces pasa con los chicos eso, que quieren que los escuchemos, que les prestemos atención y a veces se complica. Sí, hombre, esos percos teléfonos que ya no sirven. Yo creo que a nuestros teléfonos sí les dio la pandemia. Claro. Nosotros recién retomo lo que te decía Luis, chilindrina. Nosotros estábamos viendo todo el tiempo se pasa el Chavo, la vecindad. El Chavo es un éxito en la Argentina, en la pantalla de Canal 9. Pero vos ahora estás en Acapulco. Entonces Luis te preguntaba si no extrañás algo de eso. No, no, la de allá no, porque como diario los veo en la tele, pues entonces no extraño nada, porque me encanta también el Chavo y me encanta el programa y lo disfruto como si lo estuviera haciendo. Y bueno, para mí es algo mágico volver a estar viendo los programas, porque ni siquiera me acuerdo cuando los hice. Claro. Chilindrina, una pregunta, una curiosidad. ¿En algún momento te ofrecieron hacer la vecindad de la Chilindrina? Ay, qué tontos, fíjate que no. No. Ay, si serán. Sería una buena idea, ¿eh? Claro. Pues claro, pero si no ofrecieron hacer, aquí está la Chilindrina. No sé si la vieron también por allá en el programa. Sí, la hemos visto. ¿Y cómo fue esa experiencia? Ay, pues yo estaba muy contenta, pero el chiquito ya no quería hacer el sabor del ocho, ya nada más quería hacer los caquitos y yo sí quería seguir haciendo la Chilindrina. Entonces, yo escribí el script y también hice mis canciones y entonces lo presenté a Televisa y les gustó mucho, pero tardaron mucho contestarme, como dos años. Y entonces, ¡sas!, que se me hace el programa de aquí está la Chilindrina. Pero duró muy poquito. Claro. Porque iban a poner en Televisa a esa hora una serie que se llamaba La Rueda de la Fortuna, con Laurita Flores. Y ese programa les costaba mucho dinero a Televisa porque era comprado. Era un programa de España y ellos lo compraron. Entonces, quitaron toda la barra de las ocho de la noche. Y no nada más quitaron el programa, quitaron media hora también del programa de sus espíritus. Media hora de Sin Embargo se mueve, media hora de Chiquillados. O sea, todos los programas de las ocho de la noche salimos del aire para poder poner la Rueda de la Fortuna. Pero mi programa fue tanto éxito que lo repitieron sábados y domingos en el Canal 2 de la Ciudad de México. Y en todos lados, pues también lo han visto. O sea, que también les gusta mi canción de... Hay que hacer la mime, hay que descansar. Los ojitos, los ojitos, hacerla para irse a dormir, que a todos los niños la cantan. Buenísimo, Chilindrina. Mamá, te quiero preguntar algo. ¿A quién recordás con más cariño de la vecindad del Chavo? A mi papito lindo, mi amor, que tanto quiero. Porque era muy lindo y muy simpático. Era muy lindo. Y perdón, ¿y tu mamá? Sí, que te acompañaba obviamente a las grabaciones. ¿A quién recuerda con más cariño y a quién con menos cariño? Porque tal vez no había onda. No, ella quería a todos por igual. Así es porque mi mamá es muy carentona. Quiere a todos, a todos por igual. ¿Y con vos es mimosa tu mamá? ¿Con vos? Sí, con vos, contigo es mimosa tu mamá, te mima mucho, te apapacha mucho. Mucho, 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 mucho. Todos los días. Y ya me acabo peinar mejor, y ya me acabo lavar los lentes, y ya me acabo bañar solita. Porque mi mamá es muy linda, y siempre está al pendiente de mí. Y yo la quiero mucho, mucho. Porque ella siempre me acompaña. No, yo no trabajo, ¿eh? Yo me divierto. ¿De qué? Cuando voy a Argentina, o cuando voy a Chile, o cuando voy a Perú, yo me divierto jugando con mis amiguitos. Tenemos ganas de que vengas a Argentina. ¿Tenés ganas de poder volver pronto? Ay, yo quiero ya. Siempre que me habla Bárbara, que es mi representante, me dice, le digo, oye, ¿ya es para Argentina? No, que todavía no. Oh, yo ya me quiero ir a Argentina, porque yo quiero mucho a los argentinos. Y mi mamá, como ya está soltera, porque mi mamá enviuló hace como 10 meses, dice mi mamá que se va a casar con un argentino. Ay, pero es que bueno eso. Tenemos amigos acá con Luis, que le podemos presentar a tu mamá. Muy, muy interesantes candidatos. Ah, bueno. Entonces va a ir el día de la vida, porque dice que ella no quiere estar solita porque está muy triste. Y entonces ya voy a tener mamá y un papá, ¿qué? ¡Qué bueno! Chilindrina, te hago otra pregunta que tiene que ver con tu tiempo ahí en la vecindad del Chavo. Hubo un momento en el que Kiko y tu papá se fueron, ¿sí? Don Ramón se fueron de la vecindad. Vos igualmente te quedaste un poquito más viviendo allí. Fue un momento triste. ¿Cómo lo vivieron todos los personajes ahí adentro? Sí, nos dimos cuenta. Digo, la verdad, ¿para qué voy a engañar? ¿Cómo enseñamos el Chico y el Chavo? No, los programas siguieron igual y las giras siguieron igual. Y la gente no me preguntaba ni por mi papá ni por Chico. Entonces, quiere decir que estábamos haciendo bien las cosas, puesto que no nos preguntaban. Pero cuando mi papá regresó, yo me puse feliz de la vida. Bueno, primero lloré de la emoción. Claro, sí. Hubo un capítulo muy lindo ahí. Sí, sí. Porque yo quería mucho a mi papá. Y cuando lo vi, me emocioné tanto, tanto, que me puse a llorar, pero era de alegría. Y entonces, me le eché encima a mi papá y me cargó y me dio las vueltas. Y después me volvió él. Ahora, Chilindrina, si hoy pudieras hablarle a don Ramón, que es tu papá dentro de la ficción. ¿Qué le diría hoy la Chilindrina a don Ramón? Papá, regresa. Digo, ¿por qué en medio estás unidita? Aunque ya tienes mamá nueva, porque mi mamá antes no estaba conmigo. Y cuando se dio cuenta que mi papá de don Ramón se fue, y que mi abuela ya está muy dígida, pues entonces me adoptó. Pero yo le diría, regresa. Pero no, de hecho, no se puede regresar. Porque él está muy contento allá. Entonces, no le puedo decir nada. Pero diario que rezo, le mando besos y le mando mi bendición. Recién te veíamos rezando, Chilindrina. ¿Todas las noches rezás? Sí, todas las noches. Al Ángel de la Guarda. Recién te veíamos rezar al Ángel de la Guarda por la pandemia. Te veíamos muy linda con tu camisoncito, con tu gorrito de noche. Sí, sí, porque yo tengo mi camisoncito de noche y tengo una bata también. Ah. Y en la noche, cuando hace frío, porque en México sí hace frío, en Acapulco no hace mucho calor. Sí, pero en México sí hace frío, me pongo mi camisoncito de noche y me pongo a rezar todas las noches. Por todo lo de la pandemia y por todo lo que estamos pasando en todo el mundo. Y le pido a papá Dios que se vaya a sacar de pronto, para que volvamos a tener todos una vida normal y que yo pueda seguir viéndome a donde estoy, al circo. Al circo, que puedan salir con el circo, con las giras y que vengan a la Argentina. Y también le pedís por los perritos. Claro, yo le pido por todos. Y también por ustedes, porque sé que también se portan muy bien. Luis, más o menos. Hago lo que puedo, Chilindrina. Luis no se porta tan bien acá, mi compañero. Soy tu fan y vos no te portabas tan bien en la vecindad del Chavo, así que yo seguí tu ejemplo. Bueno, pero ¿sabes qué? Que yo me estoy portando mejor. Ah, bueno, bueno. Entonces voy a cambiar la actitud. Chilindrina, una pregunta. En relación a los perritos, ¿cuándo empezó? Este amor tuyo por los perritos. ¿Y cuántos perros tenés vos hoy con tu mamá en tu casa? Bueno, mira. Ahorita teníamos dos perritos. Bueno, son puros chihuahuas. Porque todos los seres que tienen que padecer a su dueño. Entonces, como yo soy chiquitita, yo jona, también soy chihuahua. Ah. Sí, es por eso. Bueno, yo no los conozco bien a ustedes, pero a lo mejor ustedes son San Bernardo, son grandototes. Claro. O son Fox Ferrier, o son de lo que, como se parezcan. De chiquitos que a uno le gusten. Bueno, pues yo nomás tenía tres. Sí, pero de esas tres, una es muy viejita, viejita. ¿Quién es la que está conmigo? Dicen, acá a poco. Esa ya no la dejo para nada porque sufre mucho, porque me quiere mucho. Entonces, ella es como si fuera mi bisca abuela. Ya se le menean las patas, ya empieza a caminar y las patas de atrás le tiemblan, y se le abren, y se va a salirse en el suelo. A lo mejor le voy a tener que comprar una serie de ruedas. Pero es importante seguir queriéndolos a los animales que nos acompañaron toda la vida cuando ellos también están viejitos, ¿no? Es importante contar eso. Es más importante cuando están viejitos. ¿Por qué? Porque ya no pueden cuidar sus herritos, porque necesitan más cariño, más amor. Y después de las otras perros que estaban jóvenes, las dos embarazaron al mismo tiempo. ¿Y qué crees? Tuve ocho perritos al mismo tiempo. Un día tuve cinco y al otro día tuve tres. Y entonces ya tenía ocho perritos chiquitos, ¡ay, qué bonito! Sí. Chilindrina, vamos a presentar, Bancame, vamos a presentar a tu bisca abuela, porque hay muchos que no la conocen. Ahí vemos una foto de... Ahí está. Ahí está, la bisca abuela. Ese es el personaje de la bisca abuela, que muchos no la conocen. Está bueno que conozcan a toda la familia, ¿no? Claro, claro que sí. Mi bisca abuela todavía está bien, aunque parece ya mami de Guanajuato, pero todavía no. Te estás riendo de tus picardías. Chilindrina, ¿qué te gustaría hacer cuando vengas a Buenos Aires, Argentina? ¿Cuál sería tu plan? Pues mi placer es estar en el circo y que todos los niños, todos, todos, me vayan a visitar. Y también los grandes como ustedes, que también son mis fans. Y entonces hacemos una fiesta de la buena vecindad, pero con todos ustedes. Porque como ya no tengo ni a don Ramón, ni a la bruja, ni en nada, todos ustedes van a ser mis amigos. Todos la van a ser, unos de jirafales, otros del chavo, otros de Kiko, otros de don Ramón. O sea, de ladros. Y después, todos los niños, pues son como yo, y el chavo, y Kiko. Y luego se va a pasar muy bien, porque de nuevo voy a vivir con una linda vecindad. La vecindad de Argentina. Chilindrina, ¿qué te pasa con los fans que van atravesando generaciones? Porque nosotros somos fans. Y hoy le contaba a mi hija que te iba a entrevistar y quería venir conmigo al canal. Y con la cantidad de chicos que van vestiditos de la Chilindrina a verte en el circo. ¡Ay, qué bueno, qué lindo! Pues entonces voy a ir a hacer conmigo de la Chilindrina para ver quién llora mejor, o quién canta mejor, o quién se liga mejor, o quién está mejor disfrazada. Y les voy a dar también, este, me voy a sacar una foto con ellos y se las voy a regalar. Y, 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 pues ahí se ve que más invento para, para regalarles y para que estén bien contentos. Y a los papás, a ver quién va a haber disfrazado de la bruja. A ver, muchas señoras se parecen brujas, ¿eh? A ver, Chilindrina, y si organizamos, te propongo un plan. Si organizamos en Buenos Aires la reunión entre la Chilindrina, que es un personaje de Latinoamérica y también de España, y Kiko, ¿te gustaría la idea? ¡Claro que sí! ¡Ah, bien, bueno! ¡Claro que sí! Mira. No, déjame decirte que yo en, 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 en Perú siempre me encuentro a Kiko, porque Kiko va a hacer su temporada de Perú en la misma época en que voy a ir. Y entonces, siempre, siempre nos vemos y nos vamos a poner juntos. Y, 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 y realmente las diferencias que hubo fueron del pasado. Uno ya no tiene por qué tener diferencias con nadie, ni rencores, ni nada de eso. Ya todos somos otra vuelta amigos. Eso es sabiduría. Ahora, más allá de que los rencores hayan quedado en el pasado, la posibilidad de trabajar juntos, porque serían un golazo, un exitazo, si los dos hacen el mismo circo o el mismo espectáculo. Nunca se dio, ¿no? Sí, no, nunca se ha dado, este, y parece ser que él no quiere, porque ya nos lo han propuesto. Pero, pues, él no quiere y, pues, tiene razones. Tiene su tiempo de estar o de no estar y yo tengo el mío. Entonces, eso no lo podríamos hacer, porque no podemos anunciar Kiko y la chingrina juntos por primera vez y que alguno de los dos no vaya. Claro. Entonces, yo creo que por eso no se ha podido, pero yo creo que sería más bonito todavía si estuviera Ñoño, mi amigo. Ñoño sé que es tu amigo y Don Barriga también, también quedaron, digamos, esas rispideces de la ficción, de la vecindad del Chavo, quedaron atrás. Con Ñoño y con Don Barriga te hablas seguido, ¿no? Sí, sí, muy seguido. Y además, cuando mi mamá cumpleaños, el año pasado, fue Ñoño, bueno, fue Ñoño de Vida, bueno, fue Edgan y Vida a felicitarla. Y siempre nos vemos cuando estamos en México. Y sí, con él me llevo muy, muy bien y lo quiero mucho. ¿A tu mamá qué le regalaste para el cumpleaños? Un beso y un abrazo muy grandote y le ayudé a mi hermana Verónica, que es mi hermana la grande, a hacerle su pastel a mi mamá. Perfecto. ¿Y te portaste bien ese día? Perdón. Sí. No, pues si me porto bien, entonces no sé la Chilindrina. Yo voy a Santa Teresita del niño. Clarísimo, Chilindrina. Vamos a mostrar ahora en cámara una imagen de todos los muñecos que tenés en tu casa. Vamos a verlo a pleno, a ver, ¿cómo se ven los muñecos? Ahí están, mira, todos los muñecos de la Chilindrina y un vitró atrás de la Chilindrina. ¿Es así? ¿Una artesanía? Sí, tengo muchas artesanías. Tengo tazas, tengo platos, tengo alcancías de la Chilindrina también, que son artesanías mexicanas y no nada más mexicanas. Déjame decirte que también peruanas y también argentinas. Porque en todos lados, y me da mucho emoción, no creas que me da coraje, al contrario. Me siento muy orgullosa de que todos los artesanos de todo el mundo hagan figuras con mis personajes. ¿Y cuál fue el regalo que más te emocionó, Chilindrina? Un regalo que hayas recibido en Perú, en Argentina, en México, que la persona que te lo dio te conmovió hasta el alma. Bueno, mira, fue la primera Chilindrina que me dieron. La primera Chilindrina que me dieron es una muñeca de trapo. Era muy bonita, muy bien hecha. Y con eso estoy en una fotografía donde estoy paradita, y la muñeca la traigo agarrada de una papa, y está colgando la muñeca. Y esa muñeca me interneció hasta las lágrimas. Otra más fue una que me regalaron en Brasil. Esa de Brasil porque tenía el primer vestido que usé para la Chilindrina. Una como una vasita de maternidad con rayitas rojas, y un parche, como si fuera bolsa, pero no era bolsa, era un parche de bolitas rojas. Y me llenó de ternura porque es la única Chilindrina que tengo con ese vestido. ¡Qué hermosos recuerdos! Traía un disquito donde se cantaba la canción que fue mi ley de entrada en Brasil. Porque la canción que fue mi ley de entrada en Brasil, no es la de Beethoven, que es la que siempre usamos nosotros. No, es otra entrada. Y me gustó muchísimo. Bueno, ojalá puedas venir pronto, Chilindrina, con el circo a la Argentina, y que vengas con tu mamá, por supuesto. Nosotros te agradecemos un montón esta charla. Te mandamos un beso enorme. Pórtate bien, por favor, y mandale un beso grande a tu mamá. ¡Gracias, sí! Yo te lo voy a decir. Ahorita no puedo porque está allá abajo, pero yo le voy a decir que le mandaron un besote y que se quite ese bikini, que se ponga un traje del año normal, que no sea ridícula. No seas así. Un beso, Chilindrina. Gracias por estos minutos. Un beso para ti, Wicho. Un beso para ti, Pati. Un beso. ¡Que Dios los bendiga! Cuídense de la pandemia, no salgan. Clarísimo, vamos a hacer eso. La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, este genial personaje que ya con varias décadas sigue conmoviendo, y especialmente los chicos que hoy arrancan las vacaciones de invierno.